La verdad que fue un resultado un poco jodido, era un partido que a priori no iba a complicarse y al final se complicó, nos jugamos muy bien, estábamos muy atrabancadas en el juego y así el resultado final, yo creo que el empate, hasta el empate fue un buen resultado. Yo creo que fue un bajón nuestro, empezamos defendiendo y corriendo y yo creo que eso fue lo que nos puso arriba, pero llegamos a un momento que no funcionaba ni la defensa ni el ataque, que fue cuando ellas nos empataron el partido. Sí, la verdad que sí, que es un punto que igual este punto puede ser bastante importante para la opción por la liga, es un punto, estamos en el tercer partido, cuarto partido, vamos a ver cómo va avanzando la temporada, pero yo creo que es un partido muy importante que nos dejamos atrás, un punto muy importante que igual al final de temporada nos va a costar la liga. Yo creo que a nosotros siempre nos viene bien parar un poco y luego iniciar otra vez, lo que nos cuesta más es llevar un ritmo de partido muy elevado, pero cuando hay un parón siempre solemos empezar bien el siguiente encuentro. La verdad que mi parte, estoy súper contenta que haya contado con Almo, Almo para mí es una jugadora bastante buena que puede llegar a ayudar mucho, a aportar mucho a la selección, yo creo que es un poco pronto para que debute, pero le va a venir muy bien los entrenamientos anteriores y yo creo que hay que ir trabajando con ella para llegar a recoger frutos, yo creo que Almo es una jugadora que puede aportar mucho, no ahora, pero dentro de algunos años a la selección.